Betina Durán, este... ¿Dónde tengo el papelito? ¿Por acá? Bueno, Betina, ¿estás preparadita? ¿Primera vez que hacés algo en televisión? Sí, primera vez. ¿Sin miedo o sí? Un poquito en ruido. Bueno, a tranquilizarse. Este es el programa, Betina, que tenés los temas. Sí, ese sí. Bueno, va a comenzar con un vals de Abrodo y Majul, el tema Hermana. Bueno, este tema lo voy a dedicar a Elba y su hermano Oscar, que son personas a quien quiero mucho y agradezco mucho también lo que me han ayudado. Así que para ello lo voy a dedicar a ustedes. Te debí a Estebas y aquí lo tienes, Es tan simple como el mundo de tus horas, un pequeño regalo que no quiere, más que darte las gracias de esta forma. O no llores y el vaso, como tu nombre eres, o al fin porque eres buena y tolerante, como nadie entendiste mis dolores, y creíste ser mis sueños como nadie. Hermana, hermana, que atrás quedó la niñez, el viejo rancho que amabas, y el río largo ante él, tu pelo y el mío prometen un gris, ¿acaso el otoño ya esté por aquí? Hermana, hermana, rondita tibia y cordial, abre las manos y guarda la rosa azul de Estebas. Sin embargo, hay un cargo que me abraza, pues nunca penetré en tus inquietudes, si no he sido tal vez la voz que ansiabas, y un pesar envolvía entre tus nubes, más con todo jamás oí tus quejas, y siempre tus desvelos me auxiliaron, en las horas inciertas de la espera, cuando todos encendían desencanto. Hermana, hermana, que atrás quedó la niñez, el viejo rancho que amabas, y el río largo ante él, tu pelo y el mío prometen un gris, ¿acaso el otoño ya esté por aquí? Hermana, hermana, rondita tibia y cordial, abre las manos y guarda la rosa azul de Estebas. Bueno, muy lindo tema y muy bien interpretado por parte de Bettina Durán, que no se le notó el debut televisivo. No, pasa aquí. Está acostumbrado yo. Un saludo para Tito de parte de Heriberto Medina. Gracias, querido. Gracias, hermano. Un saludo para Pablo Marcó y Fernanda Oronaz, que fueron papás de Juan Manuel, de parte de la familia Orunza, también nos adherimos con nuestro saludo. Ha llegado el pequeño Juan Manuel, para alegría de ellos y también de tíos, abuelos y demás. Nuestro saludo también para Pablo y para Fernanda y obviamente para Juan Manuel. Y ahora, Bettina, va a hacer un tema de Horacio Guaraní, Romance de plumas verdes. Sí, este tema va dedicado para Susana y Carlos. Sabes que está en Luján, mi rancho de plumas verdes, nido de colibrí lleno de mieles y flores. Cuando no llueve más arcoíris de mil colores, nacen junto al aromo y en los nogales se pierden. Porque mis plumas verdes, porque mis plumas verdes, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Porque mis plumas verdes, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Cuando la primavera se asoma por las retamas, calandrías veinte veos, orzales derraman ramas, se enojan las palomas, se marchan hacia la loma, y allá entre los frutales anuncian calor y aroma. Porque mis plumas verdes, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Porque mis plumas verdes, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Sabes que está en Luján la Virgen que tanto adoran, miles de promesantes que vienen, rezan y lloran. Como soy medio salvaje la miro desde mi nido, y cuando nadie me ve tan bien mi ruego le pido. Porque mis plumas verdes, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Porque mis plumas verdes, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. A orillas del río Luján, aquel que el hombre lastima, suelo rogarle a la Virgen, castiga a quien lo asesina. Como soy medio salvaje, como soy medio salvaje, ella no escucha mis ruegos. ¿O será porque hace poco que vivo bajo este cielo? Porque mis plumas verdes, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Porque mis plumas verdes, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Toda la vida contigo. Toda la vida contigo.